minecraft es un videojuego de construcción de tipo mundo abierto o sandbox creado originalmente por el sueco marcus person conocido comúnmente como notch posteriormente desarrollado por su empresa mojang ab un mes antes del lanzamiento de su versión completa el 18 de octubre de 2011 fue estrenada una versión para android y el 17 de noviembre del mismo año fue lanzada la versión para ellos el 9 de mayo de 2012 fue lanzada la versión del juego para xbox 360 y playstation 3 todas las versiones de minecraft reciben actualizaciones constantes desde su lanzamiento el 11 de noviembre de 2014 minecraft lanzó su edición para playstation vita desarrollada por mojang y 4 j studios el 15 de septiembre del 2014 fue adquirido por la empresa microsoft por un valor de 2.500 millones de dólares este suceso provocó el alejamiento de marcus person de la compañía el primero de noviembre de 2016 microsoft anunció el lanzamiento de la versión completa de minecraft education edition 10 años creando explorando y sobreviviendo 10 años de mobs modificaciones y estupendas creaciones 10 años de estar continuamente impresionados de lo que crean con el juego todo está listo para la gran celebración de minecraft 10 años